Para evitar ser sancionados con una multa de 50 mil quetzales, los comerciantes de la venta de juegos pirotécnicos retiraron una mochila que ofrecía una gran variedad de cuetillos. Desde que el pasado miércoles la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó un monitoreo y recomendó a la Dirección de Asistencia al Consumidor prohibir su venta, ya que en las campañas para prevenir accidentes han advertido el peligro de llevar en los bolsillos pólvora y la mochila fue catalogada por la Defensoría del Consumidor como una bomba de tiempo en manos de los menores. Por su parte, los comerciantes esperan que se incrementen las ventas y advierten del uso correcto para evitar los accidentes. La verdad es que como es un producto inflamable, a las personas les da miedo tenerlo en casa y esto lo dejan para de último. Ahorita están haciendo compras, que son regalos para niños, para sus familiares y lo que son bebidas, alimentos. Están ahorita preocupados en todas esas cosas. Esto ya lo dejan para el 24, para quemarlo de una vez, no tenerlo almacenado en casa. Como les da miedo por todos los anuncios, todo lo que el medio de comunicación que dicen, puede que es peligroso almacenar. Entonces, toman precaución de todo ello. Y por una parte tienen razón, ¿verdad? La supervisión de los adultos en la quema de cohetillos es vital para evitar accidentes. Anualmente son varios los niños que resultan heridos por la irresponsabilidad de los padres. Abuelito, abuelito, ¿podemos quemar los cohetes? Allá están debajo del arbolito. Tráiganlos, van a ir a quemarlos. Y sangre, ¿no? Vayan a quemarlos. Creo que hice mal en dejar a los niños ir solos a quemar cohetes. Se pueden quemar las manitas. Mejor voy a ir a verlos y estar con ellos. A ver, mis hijos. Miren, para no quemarse las manitas hay que buscar los que tengan mecha larga. Miren, tiene la mecha corta. Estos no sirven porque se pueden quemar las manitas. A ver, quemá uno pues. Tíralo. Tenemos que tener mucho cuidado para quemar las ametralladoras también. Para no quemarnos las manitas, miren. Y vamos a quemar la ametralladora ya. No vayan a estar cerca cuando ya truenen los cohetes. En nuestro segmento de la entrevista le presentamos un análisis del panorama electoral en Nevazquiché y el papel del Tribunal Supremo Electoral en este proceso accidentado. Adelante, Benquinchin, con la entrevista a José Carlos Zanabria. José Carlos, al parecer ya hay una fecha definitiva para la repetición de las elecciones en Nevazquiché. Pero, luego de todo esto, ¿qué nos dice de esta repetición de un proceso electoral en un municipio? Bueno, creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo y yo diría que al menos en dos dimensiones. Una dimensión legal y judicial y la otra una dimensión político-social. En la dimensión política y social creo que es importante resaltar que principalmente ha sido esta repetición de elecciones ha sido bastante accidentada y creo que se enmarca en uno de los municipios que en este momento tiene altos niveles de conflictividad. También hay una insatisfacción principalmente de la población hacia los diferentes cambios que se han hecho principalmente con la fecha de realización de esta repetición de elecciones. Pero, por otro lado, creo que lo que sí ha primado es una incertidumbre. Y en este caso sí creo pertinente hacer un análisis desde la perspectiva de que los procesos electorales se deben desarrollar en un clima de confianza, en un clima que permita que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos civiles y políticos de manera plena, en un clima de paz, de armonía y en este caso estas condiciones no las está reuniendo el municipio de Nevaz. José Carlos, algunos han dicho que el tribunal no se comportó tan supremo en este tema y que es el responsable de los niveles de polarización que se viven ahora en aquel municipio. Sí, yo creo que efectivamente la primera de las dimensiones que mencionaba la judicial nos muestra por un lado la debilidad que tiene el tribunal para hacer una efectiva supremacía en materia de derecho electoral. En este caso, aunque el problema de origen que suscitó todo lo que ha pasado desde la elección de 2011 hasta la fecha fue porque el tribunal supremo no inscribió al candidato del partido patriota y no pudo participar como candidato alcalde, sí las sucesivas acciones especialmente legales porque este proceso evidencia una judicialización de los procesos políticos, los procesos políticos en gran medida ya no se están ganando en las urnas sino en este momento hay un nuevo ring o una nueva arena de disputa que en este caso se da en los juzgados. Y en este caso, sí, la debilidad del tribunal se ha visto efectivamente en que no ha podido ejercer la supremacía que tiene en materia electoral porque hay juzgados que incluso no son del municipio. La última acción fue presentada en un juzgado del municipio de Vía Nueva que manda y que enmienda y que se involucra en el proceso de manera legal y que contraviene algunas disposiciones del tribunal. El tribunal sí se había manifestado en dos ocasiones en función de no repetir las elecciones en Nevaj. José Carlos, ¿y preocupa el hecho que no sea un caso aislado? Porque recordemos lo del diputado Walter Félix, este hecho de que no sea solo Nevaj sino otras elecciones, ¿preocupa desde el punto de vista de así es? Sí, definitivamente nos preocupa muchísimo porque por un lado se han dado no solo en otros, este tipo de situaciones no solo se dio en otros municipios sino también se ha dado en otros cargos a nivel de diputados, al Congreso, a nivel de diputados, al Parlacén. Pero también aún hay procesos legales en función que tienen que definirse. Yo creo que lo que muestra es la debilidad del sistema electoral y la debilidad que están mostrando algunos subconjuntos del sistema electoral. Bueno, interrumpo un momento José Carlos para ir a un corte y seguir platicando sobre la gestión del Tribunal Supremo Electoral y del caso de la repetición de las elecciones en Nevaj. ¡Gracias!